Hola queridos alumnos, esta es la séptima clase de agosto y el día de hoy les traigo un cuento de ciencia ficción que se llama Los tres cosmonautas. Había una vez una tierra, este planeta, y al mismo tiempo un planeta llamado Marte. Estaban muy lejos uno del otro, en medio del cielo y el espacio. A su alrededor había millones de planetas y galaxias. La gente de la tierra quería ir a Marte y los otros planetas, pero estaban demasiado lejos. Sin embargo, no cesaron en su empeño. Primero lanzaron satélites que dieron la vuelta a la tierra durante años y luego volvieron. Luego lanzaron cohetes que dieron la vuelta a la tierra unas cuantas veces, pero en lugar de regresar terminaron escapando de la atracción de la gravedad y se dirigieron al espacio. Después de varios años merodeando el espacio, volvían a la tierra, pero había un problema. Al mando de estos cohetes iban perros. Pero los perros no podían hablar. Y en la radio de la estación espacial solo se podía oír guau, guau. Así que nadie entendía lo que habían visto o lo lejos que habían llegado. Probablemente otros perros sí entendían. Pero nosotros no. Por fin encontraron hombres valientes que querían ser cosmonautas. Los cosmonautas tienen este nombre porque salían a explorar el cosmos, que es el espacio infinito con los planetas, las galaxias y todo lo que los rodea. Los cosmonautas se fueron y no sabían si volverían o no. Querían conquistar las estrellas para que un día todos pudieran viajar de la tierra, porque la tierra se había vuelto demasiado estrecha y la población mundial crecía cada día más. Una hermosa mañana, tres cohetes de tres puntos diferentes dejaron la tierra. El primero fue un americano que silbó alegremente una pegadiza canción country mientras se alejaba. En el segundo había un ruso que cantaba con una voz grave una comparsa tradicional. Y en el tercero, un chino que cantó una hermosa canción ancestral. Cada uno quería ser el primero en llegar a Marte para demostrar que él era el más valiente. Y como los tres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Bajaron de sus naves con casco y traje espacial y descubrieron un paisaje maravilloso y perturbador. El terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua verde, esmeralda. Había extraños árboles de color azul con pájaros nunca antes vistos con plumas de colores muy extraños. Allá en el horizonte había montañas rojas que emitían extraños destellos. Los cosmonautas miraban el paisaje y se miraban unos a otros y se mantenían separados, puesto que cada uno desconfiaba de los otros dos. Entonces llegó la noche. Había un extraño silencio alrededor y la tierra brillaba en el cielo como si fuera una estrella lejana. Los cosmonautas sintieron tristeza y se sentían perdidos en la oscuridad. Pero inmediatamente entendieron que estaban sintiendo lo mismo. Sonreían por primera vez desde que habían pisado el suelo de Marte. Al rato encendieron juntos un hermoso fuego y cada uno cantaba canciones de su país y hacía mucho frío. Finalmente llegó la mañana y hacía mucho frío. De repente un marciano salió de entre un grupo de árboles. Su aspecto era terrible, era de un color verde viscoso y hacía daño a los ojos solo de verlo. Tenía dos antenas en lugar de orejas, un tronco y seis brazos. Los miró y dijo... En su lengua quería decir... Hola seres extraños, os habéis perdido porque aparentemente el marciano era español. Pero los terrícolas no lo entendían y pensaron que era un ruido de guerra. Era tan diferente de ellos que no podían entenderlo. Los tres sintieron inmediatamente miedo de que los atacaran. Ante ese monstruo sus pequeñas diferencias desaparecieron. ¿Qué importaba si hablaban otro idioma? Comprendieron que eran los tres humanos. Aquella criatura era demasiado diferente. Los terrícolas pensaban que aquello que no entendían era malo. Por eso decidieron reducir a polvo atómico con sus rayos espaciales. Ok. Cuando los tres cosmonautas se habían armado de valor y estaban apuntando contra el monstruo, algo extraño sucedió. De entre las sombras apareció un hermoso pájaro de muchas plumas brillantes que volaba con dificultad porque parecía tener algo viscoso enredado entre sus alas. Se movía haciendo gestos de dolor. Su cara reflejaba el agotamiento de tratar de luchar contra aquella situación. Cuando revoloteaba sobre las cabezas de los cosmonautas, el pájaro cayó agotado contra el suelo, haciendo un estrepitoso ruido, justo quedando entre los cosmonautas y el marciano. Rápidamente, el alienígena se movió con sus pasos torpes hacia el animal. Los tres cosmonautas, asustados, agarraron fuerte sus rayos láser, pensando que el alienígena iba a devorar a aquel pobre pájaro. Pero cuando se dieron cuenta, el alienígena estaba emitiendo unos extraños ruidos guturales que, con tan solo observar detenidamente, los tres cosmonautas entendieron que se trataba de un llanto. Los terrícolas, de repente, se dieron cuenta de que el marciano lloraba a su manera igual que cualquier humano. Luego, lo vieron inclinarse hacia el pájaro, sosteniéndolo con sus seis brazos, tratando de calentarlo. Y así los cosmonautas entendieron una valiosa lección. Pensamos que este monstruo era diferente de nosotros, y después de todo, también ama, sufre o ríe, o por lo menos sufre. Por eso, se acercaron al marciano y le extendieron las manos, y él, que tenía seis, les dio una mano a cada uno, mientras que con su otra mano lo saludaba con un gesto amistoso. Y, se acabó. Platíquenme qué entendieron ustedes. Nos vemos la próxima.